¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six en el canal Y como bien podéis ver en el título del vídeo ahora mismo en pantalla Hoy, amigos y amigas, vamos a comentar el teaser que publicó ayer Ubisoft Un teaser donde, sinceramente, dejaron muchas, muchas, varias pistas importantes que hoy vamos a repasar Porque aparte, hoy mismo, cuando estoy grabando este vídeo jueves, se han filtrado ya bastantes cosas Sobre lo que va a pasar el día 22, porque lanzaron una fecha con este vídeo que, como digo, ayer comentamos Que la verdad que está bastante, bastante interesante para la gente que no haya visto el vídeo Aquí lo tenéis, ahora si queréis le echamos un vistazo Pero lo más importante es lo que realmente es esto Hay gente que piensa que puede ser el nombre de la nueva temporada Hay gente que piensa que este vídeo puede estar relacionado con esta segunda temporada de este año siguiente Hay gente que piensa que este nombre, sin más, esta cinemática No sé lo que iba a decir Esta cinemática que han publicado es simplemente para alimentar el lore Y para seguir con el lore de esta historia que ahora vamos a comentar también Y que, como digo, la verdad, dejaron varias partes abiertas, ¿no? Como digo, dejaron alguna que otra pista bastante, bastante interesante Pero lo que sea esto, lo que sea esto, la revelación de lo que sea esto será el día 22 de mayo Es decir, cuando estoy grabando esto, quedan 10 días Es decir, estoy grabando esto jueves Vosotros lo vais a tener mañana viernes Así que cuando vosotros estéis viendo esto, quedarán 9 días Así que todo el mundo con la campanita activada, dejando un like, una suscripción Es completamente gratis Sobre todo, también, abajo en los comentarios Dejarme qué pensáis, qué opináis en base a este vídeo Qué creéis que va a ser Pero, lo más importante Vamos ya con el temario Lo importante de esto es Que ahora mismo, Lungu, hace literalmente 10-15 minutos Ha filtrado lo que es esto ¿Vale? Literalmente Tipo, sin ningún tipo de calentada de cabeza ni nada Simplemente lo que dice aquí mi colega Lungu Que es un filtrador, literal, tipo así, del tirón Revelación de año 7, temporada 2, el 22 de mayo Que incluye a Saints, el operador de Bélgica con el muro holográfico Bueno, a ver, esto es increíble Quiero decir, esto me parece muy bien Esto ya nos confirma que este vídeo está relacionado con la nueva temporada Y que aparte, el 22 de mayo Vamos a tener la revelación de la nueva temporada Como se llame Porque este nombre de aquí Wolf... ¿Cómo es? ¿Cómo es el nombre de este? Tipo, creo que era... Era como Lobos... Sí Wolfward Es como Lobos... Lobos... Lobos líderes, como tal Diría que sí, algo de eso Es Lobos líderes Lobos... Sí Lobos... No sé La verdad La traducción es esa Lobos líderes, como tal No me acuerdo muy bien, la verdad Pero bueno, lo importante es esto Que el día 22 de mayo ¿Vale? El día 22 de mayo Se va a revelar la nueva temporada La temporada 2 de este año 7 Se va a revelar ¿Vale? El día 22 de mayo ¿Vale? Y que con esta revelación Viene este vídeo que tenéis aquí Un vídeo que subí hace un mes ¿Vale? Sobre el cual Vemos La habilidad Y la posible arma Del nuevo operador De la temporada 2 ¿No? Esto es increíble Esto es increíble Esto... Este vídeo es increíble Es... Es una pasada ¿Vale? Cállate Pablo, por favor Cállate, de verdad No me interesa Simplemente quiero que veáis La habilidad De lo que 100% va a ser Lo que nos vamos a encontrar El día 22 ¿Vale? Que es un operador Que básicamente Tiene un aparato ¿Vale? Tiene un aparato Que ahora vais a ver Un aparato Que suelta Como una barricada Holográfica Que se va con el tiempo Que suelta Como un humo Como la Viper En el Valorant En el cual Pues lógicamente Cuando pasa un tiempo Pues en este caso Se quita ¿No? Lógicamente Supongo que se podrán Disparar A través de De lo que es el humo Y la verdad que Bueno, aquí tenemos Ascens Lo que va a ser El operador De esta temporada 2 Pero es que claro Hay más cosas Hay más cosas Dentro de este vídeo Porque es que el nombre El nombre Wolfward Hay mucha gente Que dice que sí Que puede ser El nombre de la nueva temporada Pero yo no lo creo Que sea el nombre De la nueva temporada El nombre de la nueva temporada Lo irán el 22 de mayo Esto No es el nombre De la nueva temporada Esto Es el nombre Esto Es el nombre Del equipo De En este caso Doc Quien es Quien lo Lidera Perdón Que no se hablara ¿Vale? ¿Cómo es lo El tema? ¿Qué es esto De los equipos Pablo? ¿Qué pasa con esto? Bueno Básicamente Desde el Sitch Invitational Salió este panel ¿Vale? Salió este panel Con un montón de imágenes Con un montón de cosas Bueno Este panel salió hace poco Pero bueno El vídeo este Del Sitch Invitational Donde vemos que Se separan El equipo de Rainbow Six ¿Vale? Se separa Se va uno Por el equipo De Nighthaven Que es el equipo De Cali Y otro que se va Bueno Se separa Básicamente ¿No? Pues Hay un total En este caso Hay un total De cuatro equipos O van a ver Un total De cuatro equipos ¿Vale? Van a ver un total De cuatro equipos Esta temporada Cuatro equipos Que supongo Que irán saliendo A mediados De cada temporada Me refiero En este caso La segunda squad Será La segunda La segunda temporada Me refiero Tipo Estas cuatro temporadas ¿Vale? Dentro de estas cuatro temporadas De esta De este año 7 Tendremos cuatro equipos Diría ¿Vale? Pues Un equipo El del El vídeo este El Wolfguard Este El equipo Este Está dentro De esto Y es un equipo De Rainbow Six Que lidera En este caso Doc Como personaje ¿No? Porque como bien Estáis viendo aquí En este caso En Los operadores Que lideran Estos equipos Son Thermite Ivana Doc Caveira Son cuatro operadores Cuatro líderes De equipos Que de momento No sabemos El nombre Este nombre Que nosotros Acabamos de conocer Del equipo Wolfguard Parece que Está O que va a ser El equipo De Doc En este caso ¿No? Veremos alguna Que otra Cinemática El día 22 Donde nos enseñen Pues Quien se va En este caso Con Doc Para su equipo Porque de momento Solamente sabemos Que en el equipo De De Cali Por el último Por la última Cinemática Creo que se iba Ella Creo que se iba Smoke Y Pulse Creo que también Estaba por ahí No sé Se iban cuatro o cinco Personajes con Cali Y los demás Pues se quedaban Con Thermite Se quedaban con Harry O se quedaban Con Con Caveira ¿No? Como tal Pero de momento Estos equipos ¿No? Son equipos individuales No los conocemos Tampoco ¿Sabes? Tipo Entonces veremos A ver Que acaba pasando Con esto ¿No? Todo esto Como digo Está dentro De este panel Y de momento Es que no sabemos Absolutamente nada No están diciendo Absolutamente nada Simplemente han lanzado Este vídeo Y en estos papeles Por así decirlo Es que ya te Te metes Tan al fondo Donde literalmente Es que la peña Literal Tipo Se lee hasta Todo esto Son Literalmente perfiles En este caso Algunos perfiles Son los más adecuados Para misiones De alto riesgo Y yo no soy uno Para alejar A la gente De su vocación Es la caballería Preganción Lanzada al viento A hacer el trabajo Cualquier costo No sé Tipo Son descripciones De estos equipos Que como digo Lidera Doc Lidera Cabira Lidera Ivana Y lidera Thermite Lo que pasa Es que todo esto De momento Nosotros no lo sabemos No sabemos Los nombres De los equipos Y no sabemos Absolutamente nada Por eso El día 22 Como digo Iremos teniendo Más información Como tal ¿No? Aquí la piña Haciéndose unas paranoias Tremendas Pero yo quería dejarlo claro Lo que realmente Es esto ¿No? Tipo Lo que realmente Nos vamos a encontrar Con esto Y es que el día 22 De mayo Nos vamos a encontrar Con la revelación De la temporada La segunda temporada De este año 7 Luego Que si nos ponen Una cinemática Donde sale Doc Lo que sea Eso es otra cosa Pero lo importante Es que la temporada 2 De este año 7 La cual No sabemos Absolutamente nada O a lo mejor El nombre de este Wolfward Acaba siendo el nombre De la temporada No sabemos Absolutamente nada Porque no lo confirman Todo eso Como digo Lo veremos El día 22 de mayo ¿Vale? Así que simplemente eso Os quería enseñar Todas estas paranoias Que se están montando La peña Porque hay gente Que le mola mucho esto ¿No? El tema del lore Y demás Hay gente que le mola mucho esto A mí sinceramente Tampoco me interesa demasiado Pero sí que es cierto Que de vez en cuando La verdad que está bastante Bastante interesante Pero yo como digo Quería asegurarme Lo que realmente Va a haber el día 22 de mayo ¿Vale? De lo que realmente Va a traer esto Y que puede estar relacionado Con esto Que es en este caso La nueva temporada Que viene de este año 7 Que viene para este año 7 Entonces básicamente Es eso ¿Vale? Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Cualquier duda Abajo en los comentarios La estaréis respondiendo Dejadme también Abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis ¿Qué creéis que va a acabar siendo esto? Si al final va a ser el equipo de Doc Si al final No sé Nos van a enseñar otra cinemática Donde esté Cerma Donde esté Cabida Y a lo mejor Meten más equipos Y vemos una cinemática Pues mucho más larga No tengo ni idea Pero lo importante Es esto Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao